Estas por Argentina, bienvenido a este lugar A la malvada rocha con los deseos Sobre el mundo sabalás Los nombres van, es un nuevo etapa Y que son sus amigas agorollas Con la pita y la luz y muchas personas Podemos hacerlo cantando Hey, 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 vuelve a volar Y ya te he cantado fuerte No más grande, ¿qué hacemos así? Pasar muy bien La soy Argentina ¿Está bien? Soy bienvenida, soy Argentina